La historia de Victoria Federica y un plato de croquetas que le causó indigestión a la infanta Elena. De las mejores anécdotas sobre la gula de la nieta del rey Juan Carlos y la incomodidad de la duquesa. Uno de los temas que mayormente se sabe cuando nos referimos a la infanta Elena, es que de su padre, el rey Juan Carlos, ha heredado su gusto por la buena mesa y parece que lo mismo sucede con su hija Victoria Federica, y esto lo hemos descubierto gracias a una anécdota que ha surgido y no tiene desperdicio. Desde el plató de Zapeando, descubrimos la historia de José Delgado, cocinero de alta gama que ha trabajado para renombrados restaurantes en Qatar, y tuvo su paso por las cocinas de la familia real. Una de sus vivencias en la zarzuela y que contó con mucha gracia tuvo que ver con el día que conoció a Victoria Federica, bastante más pequeña que ahora, y que coincidió con él en un festín que gestionó desde los hornos del palacio. Fue la infanta Elena y su hija Victoria Federica, y a la niña no la conocía porque siempre estoy metido en la cocina, aclaró primeramente Delgado para dar contexto a la simpática metida de pata que protagonizó luego, precisamente por no conocer quién era la pequeña que ya llevaba entre la panza un tercer plato de croquetas. Unas croquetas de jamón ibérico por cierto, que probablemente Victoria Federica hasta hoy recuerda y probablemente hasta la infanta Elena, cuando el chef, complacido de que aquella pequeña disfrutaba tanto su creación, le comentó inocentemente. Te han gustado las croquetas, están mejor que las de la abuelita. Lo que el pobre chef no tuvo nunca en cuenta al momento de hacer el comentario es que la pequeña que lo escuchaba era ni más ni menos que la nieta de la reina Sofía, que dicho sea, en su vida habrá puesto a cocer agua en una cazuela. Tamaña vergüenza tuvo el hombre, cuando la misma duquesa de Lugo reaccionó puntualizando a la pequeña y fue allí donde entendió a quién le había hecho tan gracioso comentario. La niña se quedó muda, quizás de la impresión y cara de la infanta Elena que fue insuperable. Apenas si pudo reaccionar para decirle a la pequeña Victoria Federica, no pidas más croquetas que ya has comido mucho.